un pez y lo agarre con la piola más delgadita que traigo y lo traigo con el carrete más chafita y a ver, lo voy a tener que trabajar porque si no se me va a soltar este está más grande señores bueno, cámaras, el día de hoy vamos saliendo igual otra vez de la playa de Coquivampo y le ando en mi antiguo kayak de hecho está trampolvado ahí se me alcanza de ver y allá, si se alcanza a ver al fondo viene Saúgo viene probando el día de hoy el capricho pues es su primer día de hecho venimos de paseo para que vaya comprando kayak o a ver que le pague una buena pesca va a estar haciendo bastante viento ahorita llevamos muy buena velocidad hacia el conviento de tierra y como a las 11 va a cambiar el viento en el sentido contrario está muy tranquilo el agua ahorita ya se está poniendo más fuertecito esperemos tener buen día de pesca y le voy a estar compartiendo con el favor de Dios los resultados del día de hoy suscríbanse muchachos suscríbanse por favor ¡Gracias! 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 una abuelita no me gusta una abuelita, siempre la suelto si, aparte que tienen más la abuelita pues están desabridonas, está muy chiquita verás, ven, es agudo te voy a prestar otro Jig es que ahorita trae señuelos, no, traen nomás rapalitas te voy a prestar este matón te voy a cambiar el señuelito esta señuelita te voy a prestar este Jig estos se llaman señuelos de media agua porque se meten como a un metro, metro y medio, nada más vienen nadando entonces si quieres pescar con pesado estos se llaman Jig estos se van al fondo y como se trabajan de esta manera lo agarras y lo vienes para abajo lo agarras y lo echas para abajo todo, hasta el fondo se va a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ya que llega el fondo lo único que va a hacer se va a trapear unos tiritos unos unos paloncitos ahí está se llegó al fondo entonces ya se lo traigo lo traigo arriba y le da vuelta ahí a vuelta ahí más o menos dependiendo donde está la profundidad de los pescados porque a veces andan en el fondo pero a veces andan arriba entonces dependiendo de la profundidad en la que anden es donde se van a empezar a agarrar ya si te lo traes muy arriba y no agarraste nada pues entonces lo vuelves a soltar hasta el fondo ya que se va al fondo ya que deje de correr ya lo tumbas un paloncito un paloncito un paloncito es un poquito cansado pero pero es más efectivo por eso aquí es donde yo le cambio a las cañitas estas livianitas porque las otras están muy pesadas no, no esas son para orilla nomás por ejemplo cuando voy a pescar de orilla es donde ahí está sopila arrua a ver quién saca más luego un pez y lo agarré con la piola más delgadita que traigo y lo traigo con el carrete más chafita y a ver lo voy a tener que trabajar porque si no se me va a soltar jala de repente jala muy bien entonces ooooh quiero que se me vaya cañita cañita ya está toda quebrada ay nanita es un coche que buen coche y me lo robé y me lo robé con razón era un coche está grande de buen tamaño y robado con razón venía peleando como lo sentía como como si estuviera grandísimo hay que tener mucho cuidado con estos coches porque esa mandíbula es muy fuerte demasiado fuerte aquí no hay de otra te agarra un dedo y lo único que va a pasar ahí es que te vas a quedar sin dedo este jeek muchachos ha salido muy bueno no debe de faltar en su cajita de señuelos está que bien jalón ahí les abuso cobalgo ahí trae algo en la piola vamos a ver que es hace como coche hace como coche y es poche abusado con las dientitos nomás porque esos te arrancan el pedacito ahorita bueno no a ver ahí nomás alejalo de ahí no lo vayas a sacar abusado con tus deditos del pie estaba a quedar sin cacahuates a ver ahí voy de este lado bueno de este lado raro de este lado raro raro no lo saques de ahí porque se te suelta lo traes agarrado un labiocito estos se agarran de de la segunda con decisión y este de aquí está bien agarrado si quieres nos vamos a la orilla ahorita si quieres nos vamos a la orilla ahorita de aquí si quieres nos vamos a la orilla con el vecino nosotros vamos a la orilla vamos a la orilla no lo hago al lado que te lo voy a poner que te lo voy a poner para que no lo voy a poner eso me voy a poner que te lo voy a tener aburrido que te lo he hecho para este lado sí eh parece que son las amarras TODO 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 TO COMO COMO SI AHITA AERA A TRAIGO ALGO 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 A ver esta cosa esta grabando SI esta grabando esto ah mira me lo volé otro ya van dos que me robo quiere decir que hay bastantes cochitos ahí otro cochito robado otro esta chiquito me lo robé ahora del ojito otro cochito robado y 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 no veo esto, ya no lo veo, hay papelón, es un buen cuchón, un cuchononon, a la maquina, es como el cuchito colosal, vean, otro cuchote, vean los dientes que tiene este jodido, se alcanza a ver, pero vean los dientes, vamos con esta piedra porque estamos en salida, vamos con esta piedra, un horadito, vamos con esta piedra,